Y a mucha honra, María la del barrio soy La que desquimpla quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio no lo llores más María, María la del barrio por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Para que de mi corazón sea dueño Todas mis ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que regrese a mí me pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio 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 Soy María, María la del barrio